muy buenas chicos como estamos aquí con un nuevo vídeo bueno este vídeo es de parche porque el anterior en el renderizado tuvo alguna complicación en esta oportunidad vamos a buscar una partida quince 24 vamos allá jugar con nuestro amigo de 2400 una caro can voy a ver si puedo jugar esa caro can que estuve viendo que es algo extraña la posición de los reyes es extraña pero segura de que consiste en caballos e6 para tocar el peón de 4 y también hacer un e5 vamos a ver cómo va con este este movimiento vamos un e5 vamos a abrir completamente la columna e ahora su dama claro se pone en e2 la mía vendría de 7 y vamos entrando en posiciones algo complicadas un alfil en de 7 si me como alfil por es rey por y amenazo caballo de 3 jaque es por esto que a rey por e7 él tiene que mover su rey también y vamos a quedar con una posición como les dije extraña pero confío en que vamos a lograr una muy buena posición ajá vamos a desarrollar nuestras piezas bueno mi dama en el 7 actualmente está estorbando también la salida de nuestro alfil así que colocarla en el 6 lo antes posible es no todavía torre no dama es 6 ahora hay que jugar acá para darle un una ventana a nuestro alfil ajá bueno un caballo en b6 para alejar ese alfil esa jugada alfil f4 no fue muy correcta ya que ese alfil pierde sentido en esa casilla vamos a hacer el premú ajá un h5 ahora y ese alfil creo que está mal colocado vamos a doblar peones tenemos nuestras torres comunicadas esa es la ventaja de esta posición él todavía no saca su caballo y yo ya tengo mi caballo en el 4 tocando en el punto de ese 3 el cual está débil bueno yo creo que es mejor seguir presionando ese punto antes de comer ajá bueno intentaré cambiar las damas ahora porque ya la posición que tengo es favorable vale 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 el peón de ese 3 está cayendo comer de torre de caballo creo que es mejor de torre un rey e2 tengo torre 8 vamos allá comiéndole el alfil vale se zafó ahora se está cayendo de un doblete creo que ya se cayó en el doblete no tiene nada que hacer ajá me da su alfil vale 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 su posición se está desmoronando caballo hace 4 hack que creo y aquí este partido está ganado se complicó nuestro rival con ese alfil que no estaba muy bien colocado ahí esta posición no ya bueno ya se le está cayendo todo nuestro rival creo que la partida bueno todo nos ha pasado chico que cuando nos equivocamos en una no queremos seguir jugando a la posición y puede que esto le haya pasado en tu rival ya que es un rival de 2400 y lamentablemente sacó su alfil una composición indebida que no no debió haber hecho esa jugada de alfil f4 bueno esa era la idea de esta defensa complicar la posición para ver si se podía lograr algo creo que funcionó muy bien en este partido si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete al canal comparte este vídeo en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau